Contigo viví la más bonita de las historias de amor Bellos momentos que vivimos tú y yo Todo era hermoso pero pronto se rompió Y quisiera ir donde la luna se juntara con el mar Donde los sueños se me hicieran realidad Quiero dormirme y no volverme a despertar Y si no la tengo, duermo de noche y llorándome despierto Vivo la vida pero no la estoy viviendo Sueño con ella y se convierte en un mal sueño Y si no la tengo, duermo de noche y llorándome despierto Vivo la vida pero no la estoy viviendo Sueño con ella y se convierte en un mal sueño Ahora estoy aquí con mi guitarra encerrado en mi habitación Piensando en ella mientras hago esta canción Veo su foto y me muero de dolor Y quisiera ir donde la luna se juntara con el mar Donde mis sueños se me hicieran realidad Quiero dormirme y no volverme a despertar Y si no la tengo, duermo de noche y llorándome despierto Vivo la vida pero no la estoy viviendo Sueño con ella y se convierte en un mal sueño Y si no la tengo, duermo de noche y llorándome despierto Vivo la vida pero no la estoy viviendo Sueño con ella y se convierte en un mal sueño Y si no la tengo, duermo de noche y llorándome despierto Vivo la vida pero no la estoy viviendo Sueño con ella y se convierte en un mal sueño Y si no la tengo, duermo de noche y llorándome despierto Vivo la vida pero no la estoy viviendo Sueño con ella y se convierte en un mal sueño ¿Y si no la tengo? ¿Y si no la tengo?